Y esto es para ti, Susana Salas, es parte de la Estrubilandia Y la pequeña, la infamosa Edith, baila ¿Qué importa que tus ojos no me miren? ¿Qué importa si te marchas ya de mí? No quiero interponerme en tu camino Pero si un día piensas regresar Muy tarde será ya, un nuevo amor tendré Y entonces llorarás, como lloro por ti Muy tarde será ya, un nuevo amor tendré Y entonces llorarás, como lloro por ti Y el invencible de laberinto Y los invencibles de los éxitos Y goza, Gerardo Castro, el famoso gringo En Brooklyn, Nueva York ¿Qué importa que tus ojos no me miren? ¿Qué importa si te marchas ya de mí? No quiero interponerme en tu camino Pero si un día piensas regresar Muy tarde será ya, un nuevo amor tendré Y entonces llorarás, como lloro por ti Muy tarde será ya, un nuevo amor tendré Y entonces llorarás, como lloro por ti Y entonces llorarás, como lloro por ti Y entonces llorarás, como lloro por ti Vamos a terminar